Antes este servicio era gratuito. Ingresar dinero a través de la ventanilla de un banco, sin embargo, puede costarnos ahora una comisión de hasta 3 euros dependiendo de la entidad. Es vergonzoso que a la clase más pobre, porque son a los más necesitados, que se le cobre ahora mismo por respirar dentro del banco. Con esta tasa, aseguran desde los bancos que la aplican, se pretende acabar con las colas en ventanilla y favorecer la utilización de los cajeros automáticos y las operaciones por Internet. Hay muchísima gente que no tiene Internet en su casa y utilizar los cajeros no todo el mundo sabe hacerlo. Y esa utilización de cajeros, muy bien. Si usted quiere un servicio añadido, hágalo. Pero sin reclamar un suplemento, porque dice la propia Asociación de Usuarios de los Servicios Bancarios que ya solo faltaba que nos cobrasen por entregarles nuestro dinero.